de esta persona que ahora es un colega, antes fue un estudiante y que se dio cuenta de esto para la presentación, cuando después de la votación del pónclave del año 2005, cuando se elige a Benedicto XVI esta es la foto que aparece en la prensa ¿no? de la plaza miren lo que ocurre en el 2013 quiero que se fijen bien en la diferencia la diferencia entre la imagen superior y la inferior es que en la superior hay una persona con un teléfono que no podríamos llamar inteligente pero tampoco podemos llamar retratado o que está ahí para ser testigo en la imagen inferior creo que les podría apostar que trataran de gustarme a uno que no tiene un teléfono inteligente es decir, ese es el universo donde nosotros nos estamos moviendo y como muy bien hoy día mostró nieves en la mañana que los encontré espectacular ese es el mundo donde la gente quiere que nuestros estudiantes no estén conectados mientras están en el aula que no estén chateando en la biblioteca que no estén, es decir, amigos míos, perdónenme pero ubíquense porque si volvemos a llover nos podemos dar cuenta que puede ser que la civilización no desaparezca porque puede ser perfectamente posible que ellos no hagan desaparecer a nosotros pueden desaparecer las universidades pueden desaparecer las bibliotecas pueden desaparecer los profesores porque simplemente la sociedad funciona de manera económica y yo lo hablamos cuando fue el debate volvamos al mundo antiguo este es un libro digamos donde se presenta típicamente la imagen de Tolomeo de las concepciones tolomaicas de los astros ¿ya? ¿por qué menciono esto? a propósito de la arrogancia de los 500 y 600 y del 700 ¿no? y que pasa con el 400 y el 900 porque la literatura esa cuestión ¿no? que sueña que ficción que no es verdad lo aterrante de la arrogancia de la ciencia es que pasamos de los problemáticos a una construcción análoga de la comprensión de las estrellas y tiempo después pasamos a esto ¿ustedes saben que los alumnos que estudian astronomía no tienen una sola clase de astrología? ¿ustedes saben que un alumno de computación no tiene jamás una clase sobrecombinatoria ¿no? de Rában o Mauro ¿ustedes saben que un alumno que estudia química jamás tiene una clase de alquimia? porque eso es lo obsoleto porque eso es lo que nos sirve porque eso es lo que está fuera del mapa de la verdad y el conocimiento objetivo vuelvo a llorar van a morir ellos no se va a morir el conocimiento no se va a morir la humanidad simplemente se van a morir las formas en que ellos completan el mundo sin ningún problema van a pasar por encima de ellos sin ningún problema las academias de ciencia antes de pasar a esta lámina las academias de ciencia salen del mundo de las universidades es cuando simplemente las universidades les impiden investigar y crean eso que se llaman las academias científicas afuera de las universidades ¿ya? yo cuando oigo hoy día todo el mundo innovando todo el mundo creando digo perdón los artistas hacemos eso hace dos mil años y no lo llaman innovación ¿ok? y ellos le llaman creatividad le llaman una cantidad de cosas que son prestadas del mundo del arte que ellos mismos pusieron fuera hace doscientos años atrás o más hace dos mil años atrás cuando ese señor que se llama Platón que es un genio simplemente lo exagero porque es mi enemigo tiene que haber un mundo con enemigos si no, no funciona cuando Platón pone fuera de la república a los artistas lo hace por algo bueno, ya ganó la guerra entonces cuando nosotros pensamos en ARPANET el año 1967-68 que implicaba la comunicación entre la universidad de California el instituto SRI y Utah y pensamos en ese mini mapa que era la internet cuando nació y la velocidad tal como decía Danton para llegar a esto para llegar a lo que hoy día es el mapa de internet son todas ficciones no hay una idea que esto es internet pero son representaciones preciosas igual como un unicornio el problema es que si yo les muestro un unicornio y les digo que existe ustedes dicen no, tú por eso estás loco pero si yo les digo esto es internet y les digo esto es una representación y ustedes maravillas de la ciencia entonces lo que yo busco aquí es efectivamente discutir con las nociones de cultura que nos movemos porque tienen un grave problema son arrogantes y potencian la invisibilidad de elementos que para el mundo del conocimiento más ampliado como por ejemplo un bibliotecario como por ejemplo un diletante como yo son fenomenales entonces vamos aquí cito a Beckerman perdónen que la letra no esté muy clara pero cito a Beckerman Beckerman es un gran educador argentino pero que enseña en la universidad en el que lo salen fantástico ¿qué es lo que dice Beckerman? el sistema tecnológico educativo actual ¿qué es lo que potencia? potencia la velocidad y otras cosas más que vamos a ver cuando un estudiante sale de la universidad ¿qué es lo que le hemos logrado construir? cuando sale del colegio y ya lo tiene y nos jactamos de eso tiene eso adentro un cuerpo chiquitito chiquitito una cabeza gigante donde le hemos logrado construir dentro un pequeño personaje que él llama yo ¿qué es lo que potencia esa tecnología educativa? que el que es más veloz es más inteligente ¿aprobó cálculo? pero no aprobó cálculo aprobó cálculo en cuatro meses es decir la relación tiempo-velocidad es fundamental ¿ustedes tienen la velocidad suficiente para vender? ¿por qué los alumnos se podrían demorar seis meses en sacar cálculo? ah no porque es tonto ah no pobre chiquitito entonces ¿qué viene lo otro? más contenido mejor preparación leyó más yo certifico que mis estudiantes leen más y aquí vamos a llegar después al tema de millones y millones de bytes de información en la internet y la pregunta que yo le hacía a Dante Mayer y le decía bueno ¿y quién nos dice que la gente es capaz de leer todo este texto? ya vamos a ver eso pero peor de todo lo último y más maquiavélico del asunto es que para tener estudiantes exitosos necesitamos estudiantes fracasados y esto es en todos los años ustedes también ustedes siguen estudiando ustedes siguen preparándose ustedes están aquí para crecer como personas para crecer en sus roles en sus disciplinas la pregunta es ¿estamos satisfechos con un modelo en el cual necesitamos tener compañeros exitosos para nosotros ser los fracasados? ¿qué es lo que pasa hoy día? tenemos un nuevo estudiante de nuevo un nuevo usuario de bibliotecas tenemos un nuevo usuario de external está conectado wow pero en su cuerpo su cuerpo sigue siendo igual de pequeño que a nosotros decía Nieves hoy día el jarrito del bibliotecario el silencio de la biblioteca la necesidad de que el aula tenga esta estructura y no otra los muebles atornillados a las salas de clase lo vivo yo y te dicen sé creativo sé innovador y me angustia ¿quién me la banca? ¿cómo soy innovador y creativo con 140 alumnos en la sala? ¿y cómo soy innovador y creativo y abierto y disponible a 2.000 o 3.000 usuarios de la biblioteca? la pregunta es ¿tenemos que pensar el pensamiento tenemos que pensar cómo funciona nuestro usuario tenemos que estar abiertos a las nuevas formas porque insisto con Shopee no son ellos los que se pierden el conocimiento somos nosotros los que podemos la sacarse en los que se pierden cuando se pierden los que se pierden